Hola que tal a todos bienvenidos a hecho con estilo me encanta saludarlos hoy primer día de la novena hoy 16 de diciembre donde nuestros corazones se ponen más felices y más contentos porque el hecho de ir a la novena el hecho de madrugar de disfrutar en familia los gozos de disfrutar en familia esta dijéramos que tradición tan linda de la novena pues hace que nosotros nos sintamos más felices que nosotros estemos más contentos con toda la humanidad y bueno hoy también disfrutando en el canal tro despertando si usted no puede ir a la novena se puede despertar con nosotros porque el café de la mañana tiene todos los días la novena para todos ustedes porque hay gente pronto que no puede salir que está enfermo o que tiene que hacer alguna otra actividad pues nosotros en el canal tro tenemos la novena para todos ustedes así es que con esta información le contamos que hoy vamos a trabajar un proyecto muy bonito es un proyecto en porcelana y crón con la tallerista sofía moreno sofía moreno es la persona que se encargó de decorar nuestros pechos a todos los trabajadores del canal tro que somos como 250 y ahí más contaditos así es que porque ahora no nuestro pecho porque ella nos ha obsequiado este hermoso pin navideño que siempre portamos ahí que siempre tenemos a ver yo paso revista nelson no lo tiene julián lo tiene javier nuestro jefe de fotografía no lo tiene a ver pantano a él yo estoy pasando revista tampoco hasta ocupado allá ninguno lo tiene queridos 20 solamente julián rosas pero ahora todo el mundo pero bueno la idea es que nosotros deportemos el logo de nuestro canal como una gran familia como lo que somos una grandiosa familia y bueno con estas manos que han labrado la tierra las de sofía que hizo estos adornos tan lindos y nos va a enseñar a hacer otros adornos más bonitos pues sofía muy buenos días hay muy buenos días o mayrita encantada por la invitación feliz de estar con ustedes compartiendo un nuevo proyecto los niños desaplicados no sí señora toca tenerlos como decente la profesora como decente con el niño desaplicado una mala nota muy bien sofi hoy vamos a trabajar algo muy lindo no sí bueno ya vamos mirando que podemos trabajar el año entrante entonces yo inicié con los con los reyes de las de las de nuestras casas entonces con este lindo perchero vamos a trabajar un poco rápido ustedes como les queda el vídeo lo pueden ver varias veces adelantar atrasar ponerle pausa y ya tenemos lista nuestra tabla de materiales para que ustedes vean con qué vamos a trabajar para hacer este perchero se llama amiguitos juguetones necesitamos un proyecto madera un bizcocho madera como ustedes le quieran llamar acrílicos color deseado masa de colores gris piel amarillo claro siena natural café oscuro blanca y negra también necesitamos verde vejiga rosado y azul claro necesitamos pegante blanco alambre y también los implementos como estilete rodillo tijeras y pincel son las herramientas siempre son las mismas con las que trabajamos porcelanito a veces le adicionamos algo pero siempre las herramientas son las mismas bueno sí entonces para iniciar vamos a iniciar con el elefante yo tengo acá unas bolitas pues ya cada uno de acuerdo al tamaño del perchero pues las va a trabajar voy a iniciar con esta que sería la cabeza y voy a girar acá un poquito para hacerle como la parte de la frente y acá en el centro donde me queda digamos la trompita yo voy a colocar mi dedo y voy a hacer esta presión yo le iba a decir sofía a esta masa no le colocó porcelanizador y es que gris clara es gris clara sí señora muy bueno entonces vamos a seguir con la trompita entonces para la trompa igual la misma bolita giramos convertimos en lágrima aplanamos de esta forma y con un estilete de bolita vamos a abrirle aquí la boquita aquí le vamos a dar una formita así como de perita y aquí giramos colocamos y le vamos a dar movimiento y con el estilete vamos a darle acá como las arruguitas que va a dar él cuando está moviendo esta iría pues acá y aquí tenemos nuestra carita del elefante ahí iría pegante podemos dejarla secar acá y luego vamos con las orejitas entonces igual la bolita giro también en la parte de arriba si las señoras recuerdan es muy parecida a las alas que hicimos de un ángel en un programa anterior la giramos y aplanamos y le damos esta forma de esta debemos hacer dos yo ya tengo la otra adelantada entonces vamos a colocarlo por acá para que se nos vaya abriando y para los brazos entonces al igual tenemos una bolita la vamos a girar vamos a convertirle en rollito muy bien prefiero hacer sacar las dos de un mismo rollo porque puedo digamos que mirar que las dos bracitos me queden iguales de gordos en este caso este estaría más gordito pues lo adelgazo los colocó y voy a cortar de acuerdo acá al largo deseado no que tan largo lo vamos a necesitar esta parte la eliminamos nos quedamos con esta y dejamos esto aquí aquí vamos a hacer un poquito de presión y vamos a aplanar porque pues las manitas o las paticas de los elefantes son planitas y aquí le vamos dando una forma aquí vamos a utilizar una herramienta que todos tenemos en casa como es el alambre entonces las uñas de los elefantes vienen marcaditos con esta partecita ay sofi eso me encantó mira y acá entonces marcamos y son tres deditos no sí entonces fíjese mira es un alambre que ni siquiera lo he cortado ni nada algo de lo que me he valido y giramos acá le damos movimiento y marcamos aquí los pliegues que bonito sofi este proyecto también podemos hacerlo con nuestros hijos ahorita en vacaciones claro que sí entonces mira también la vamos a colocar ahí para que se vayan que oreando vamos se trabajan siempre todas las partes y luego entonces si procedemos a hacer el montaje vamos a seguir con la jirafita que son como los dos más diferentes el tigre y el oso tienen cierto parecido se trabajan igual los brazos pero aquí la jirafa si la vamos a trabajar diferente o sea cuando vayamos a trabajar bien sea el tigre o el oso pues el tutorial es el mismo si es si lo único que cambia es la parte de la trompita y la forma que le demos a las orejas de resto es prácticamente igual bueno aquí en esta partecita de acá yo tengo aquí y vamos a hacer un rollito este perdón primero la bolita para que sellar bien la masa que no nos quede uniones y luego entonces vamos a adelgazar para formar digamos que la parte del cuello debe quedarnos más gruesa en esta parte de acá y más delgadita en esta otra parte para la cabecita que yo soy la jirafa son de cabeza pequeña entonces al igual mira trabajamos de esta forma sellamos la masa la giramos y hacemos el mismo procedimiento que hicimos al iniciar digamos la del elefante la del elefante que diferencia tiene que no voy a coger esta parte como la trompa sino como la frente la vamos a voltear entonces mira al colocarla nos va a quedar mira de esta forma para los cachitos yo tengo una masa de color café oscura o marrón oscura como decimos acá y vamos a hacer también bolita luego un rollito y vamos a sacar mira nuestros cuernitos y yo ya los tengo por allí adelantados estos deben estar previamente hechos y totalmente secos muy bien para poder nosotros vamos a dejar ahí en este momento la elaboración de estos muñecos nos vamos a nuestro primer corte de comerciales y regresamos enseguidita bueno ahí están estos hermosos diseños sofía de verdad que en la técnica muy bonita la técnica que usted nos enseña que es modelado 100% con las manos eso me encanta pero es que las expresiones que usted le da a los muñecos es lo que a mí más me fascina son unas expresiones tiernas son infantiles sí me encantan sí bueno mira entonces para continuar seguimos la orejita que he hecho una bolita lágrima a plano y con un estilete puede ser de bolita o este que tengo acá o primo y le doy la formita a la oreja mira voy a hacer uno con cada estilete diferente y mira que el resultado es igual esto iría acá y esta iría acá y para poner los cuernitos entonces oprimimos acá y los vamos a poner mira para que tengan una idea de cómo nos quedaría para hacerle la parte de la trompita es algo muy sencillo simplemente tomé un pedacito de masa un tono más oscuro puede ser más claro eso ya va a gusto de cada una y vamos a sacar aquí para formar vamos a retirarle las orejitas que no están pegadas y lo vamos a colocar acá de esta forma como que vamos a envolverlo si mira vamos cerrando vamos envolviendo y vamos a retirar acá por la parte de abajo el exceso y nos ayudamos de nuestro estilete universal por la parte lisa como nos queda acá en la parte de abajo pues no están nos queda aquí pegada pues no es tan necesario pulir ya si fuéramos a hacer uno más que se nos viera bien entonces ahí sí ya y aquí vamos a abrir en los orificios de lo que sería la nariz y entonces mira con eso esto las orejitas y para las manchas entonces elaborado en un tono más oscuro simplemente bolitas a plano y las empiezo a pegar de una forma digamos irregular o ya va a gusto y después y disposición de cada uno así continuamos y terminamos digamos que el cuello de la jirafa y la parte de la jirafita sí muy bien entonces vamos a continuar con nuestro amigo el tigre para él vamos a necesitar una bolita de masa para la cabeza de la misma forma se hace la cabecita del otro ya yo estaba yo dije sofía nos quedé viendo el cuerpo de la jirafa es que como el perchero ha pegado solamente se ven las caritas solamente se las caritas claro claro bueno mira entonces tengo una bolita simplemente trato de aplanar un poquito y vamos a trabajar en un tono más claro o blanco si desean para hacer la trompita entonces para eso vamos a sacar dos bolitas de masa que sean del mismo tamaño aquí venimos trabajando con diferentes tonos como de amarillo diferentes sí son los diferentes tonos de amarillos del veis hasta el amarillo exacto quemado muy bien bueno entonces mira aquí vamos a unirlo los dos mira nos quedaron acá las trompitas la vamos a pegar aquí aplicamos un puntico de pegante las pegamos y nos vamos a ayudar con un poquito de café de una bolita café simplemente con nuestros dedos le doy una formita aquí triangular que nos da así como la sensación de la naricita y la vamos a pegar acá entonces hasta ahí te es ya está convertido en un tigre y para las orejitas entonces al igual partimos de bolitas otra bolita del mismo tamaño así que nos queden lo más iguales posibles y que hago la giro un poquito la convertí en una perita y la aplano sí igual para la otra orejita y simplemente utilizamos nos ayudamos de nuestros amigos los estiletes y las vamos a colocar mira qué bonito entonces ahí ya nos queda el tigre que nos quedaría pendiente digamos la parte de las manchas que la pueden hacer con la misma masa lagrimitas y a plana o simplemente como yo he hecho con un acrílico y un pincel se le hacen las líneas vamos con las manos para las manos tengo un rollito bolita anteriormente hacemos el rollito bueno sofi mientras trabajas en las manitas cuéntenos hasta cuando trabajamos en su taller cuando vuelves o si no paran como es bueno por ahora pues trabajo esta semana y ya vuelvo digamos a partir del 10 o 12 de enero sí señor muy bien entonces es bueno dar esa información para que la señora sepan y se agenden de cuando volver a clase no sí mira entonces tengo al igual que con el elefante mira el bracito la única diferencia está en que yo aquí giro y convierto manita hago la presión y marco las garras como las garritas que ellos tienen y al igual marco acá los pliegues los de los dobleces que hacen que los bracitos tengan un movimiento me fijo siempre de hacer que me queden derecho e izquierdo este es para el otro ladito mira derecho e izquierdo entonces mira entonces ahí tenemos ya nuestro amigo el tigre nuestro amigo el puma el puma muy bien bueno nosotros ya como tenemos hemos hecho elaborados las caritas los bracitos de los muñequitos que vamos a montar en el perchero nos vamos a un corte comercial y cuando volvamos ya hacemos el montaje del proyecto ya regresamos muy bien hermosos diseños que estamos trabajando en porcelana y crón y no se les olvide ir a nuestro canal en youtube hecho con estilo canal tro y darle manita arriba y suscribirse porque es muy fácil le da unas indicaciones muy fáciles si usted se inscribe y automáticamente en noticias diariamente le aparece que ya está publicado el video de hecho con estilo eso es muy importante ya llevamos muchachos llevamos alrededor de 3300 suscriptores en youtube 3300 suscriptores en youtube de verdad que ese es el mejor regalo de navidad ese es el mejor regalo que podemos tener nosotros y bueno cada día queremos que se inscriba más gente busque a las personas que le encantan las manualidades y dale oye mira que hay un canal que te puede servir que hay mire ayer me deleité viendo bastantes videos y viendo como se transforman ellas a medida que pasan los meses y los años y yo también no esto y me encanta eso me gusta porque desde el peinado desde la ropa todo eso hemos cambiado no sofi claro que si las técnicas también cada vez las técnicas van mejorando aún más muy bien sofi ahora sí bueno lista entonces mira yo hice al igual que con el tigre una bolita la plane marqué con mi dedo acá hice una hendidura en la parte de la trompita y aquí voy a colocar tengo una bolita y la voy a colocar acá que es la que me va a hacer la trompita espere porque no vimos a ver bueno listo tengo la bolita si igual que hice con el tigre por lo que mi dedo o puede ser un estilete hice presión para hacer esa hendidura que es donde voy a colocar el bol exacto tiene pegante y aquí marcamos pegamos esta otra bolita marcamos aquí donde iría la nariz y aquí marcamos donde la parte la partimos para que nos quede la parte de la boca aquí en la partecita de arriba entonces aplicamos un poquito de pegante y ponemos una bolita de color oscuro los brazos como se trabajan iguales que los del tigre entonces ya están acá adelantados para hacer el montaje entonces mira nos vamos a ayudar de unas bolitas de masa del mismo color vamos a ubicar el movimiento que van a tener los brazos les aplicamos pegante colocamos la bolita las ponemos y vamos colocando nuestras cabecitas la bolita es como un soporte para el montaje para el montaje para que nos queden levantaditas porque si no colocamos esto nos van a quedar pegadas muy suave y con cualquier cosita se van a estar se nos va a caer es muy importante saber los truquitos y los secreticos se van a desprender entonces mira aquí coloco la otra y coloco la cabecita del tigre aquí puedo unir un poquito más los brazos y aquí puedo separar esto acá un poquito más las manos pueden quedar unidas pueden quedar separadas eso ya va a gusto y criterio ¿tienen que quedar completamente secos para hacer el montaje? no señora deben estar así como están acá ligeramente oreados la parte del maquillaje son simplemente punticos que vamos a hacer con acrílico con el cabo de un pincel con un estilete de bolita para nuestro caso que pues es una digamos ¿y por qué no pintamos los ojitos ya? bueno ahorita porque primero es tiempo Mayrita y usted sabe que el acrílico se demora un poco más no los pongo con masa porque cuando los voy colocando acá ellos van perdiendo la formita y uno los va moviendo entonces la masa está muy muy fresca y entonces perderían digamos la formita ah bueno todas esas cositas yo las sé lo que pasa es que me encanta preguntárselas porque es lo que usted debería saber en casa y lo que usted quiere preguntar en casa ¿no Sofi? sí claro además nosotros hemos visto a Sofía pintando ojitos y son muy sencillos sí son básicos son muy fáciles muy bien bueno entonces mira coloco la cabecita le coloco las orejas deben estar muy oreadas o preferiblemente secas y le vamos a colocar acá le damos movimiento y al igual la trompita mira que fácil ahora mira sí que sencillo para la jirafa entonces mira la vamos a colocar aquí ahí aplicamos pegante tal cual como está ella y que he hecho yo he hecho una tirita que he sacado en una duya y le he puesto como el cordón de una cometa claro aquí he sacado tres triangulitos de diferente color para armar la digamos la cometa y aquí en esto le he hecho unas corbaticas les voy a enseñar cómo se trabaja una corbática y cómo se trabajan las flores que están abajo y bueno bien sequitas ustedes van a trabajar los ojitos que son punticos básicos y las pestañitas eso es algo que todas ya sabemos hacer no se les olvide colocar el rubor en los cachetes en todos los muñecos colocarle el rubor porque es que eso es lo que hace que el proyecto se vea más bonito muy bien Sophie trabajamos rapidito bueno mira un rollito simplemente adelgazamos el centro ¿quién de ellos? ah no, estas son las corbaticas y aquí simplemente hacemos presión con nuestros dedos y obtenemos mira las corbaticas entonces no necesitamos el molde no necesitamos nada más si son las corbaticas que lleva el lacito el lacito si Sophie de verdad que me encantó el proyecto finalmente quedaría de esta manera para que ustedes dicen ay que todo para niñas no miren para niños también tenemos aquí en Porcelanicron Sophie muchísimas gracias y podemos decir que nos vemos pronto ay claro que si don Mayrita encantada usted sabe que estamos para servir y pues me encanta compartir me encanta venir al programa y que las señoras queden satisfechas claro con Sophie nos volvemos a ver todavía en este año a todos ustedes pues los espero mañana nueve en punto de la mañana con más proyectos que el señor les bendiga y permiso ¡Gracias! ¡Gracias!